Bueno, en este vídeo voy a comentarles cómo tienen que hacer para conseguir la pantalla correcta para reemplazar en una notebook o laptop o portátil. Hay unas cuantas cosas que sí o sí tienen que respetar, que son las siguientes. El tipo de retroiluminación, que sería la forma en que el panel está iluminado, ya sea CC-FL, que son las pantallas antiguas, o LED, que son las actuales. El tamaño del display o pantalla, que está expresado en pulgadas. Hay pequeñas variaciones, por ejemplo, puede ser de 14 o 14.1, así que siempre hay que prestar atención en eso. El tipo de recubrimiento, si la pantalla es mate o glossy. El grosor, el tipo de conector. Algunas pantallas pueden tener el mismo tamaño, pero tener un conector diferente. Y la ubicación del conector. Esto es importante que a veces se encargan pantallas y resulta que tiene el conector mal. Y la resolución soportada. Por lo general, en modelos comunes de pantalla, siempre es la misma resolución. Tipo de tecnología de retroiluminación. Tenemos dos tipos de retroiluminación, que sería el método con el que se ilumina toda la imagen representada en el panel LCD. Tenemos la retroiluminación CSFL. Acá la imagen podemos ver una barra de CSFL, que sería una especie de tubo en fluorescente miniatura. Y después, el LED. Acá podemos ver una cinta LED, que es el método más nuevo. ¿Cómo diferenciar si la pantalla es LED-CSFL? Bueno, acá está el método más fácil, que es ver si la pantalla tiene un conector como este. Este sería el conector que se conecta al inverter, que el inverter es el que aumenta el montaje para hacer andar los tubos de CSFL. Y para saber si es LED, también es muy fácil. Bueno, si no tiene el conector anterior, es LED. Pero además, también podemos saber fácilmente por este cable que está acá. Este cable puede tener diferentes formas. Por lo general, está conectado a través de un conector. Ese cable es el que lleva la alimentación a la tira de LED que está adentro de la pantalla. Acá hay otro ejemplo. Podemos ver también el cable. El tamaño de display o pantalla. La pantalla se mide diagonalmente y se expresa en pulgadas. En este caso, esta foto es de una netbook y la pantalla es de 10.1 pulgadas. Para saber el tamaño exacto de la pantalla, vamos a necesitar mirar atrás del panel y buscar una etiqueta. Puede ser algo como esta que está acá. A veces son más chicas, pero siempre hay una etiqueta donde tenemos el modelo. NB140FHM-N41. Y el tamaño de la pantalla vendría a ser el primer grupo de números después de las primeras letras. En este caso, sería 140. Así que corresponde a una pantalla de 14 pulgadas. Acá tenemos otro ejemplo. Como dije, tenemos que prestar atención al primer grupo de números después de las primeras letras. 156. O sea, sería una pantalla de 15.6 pulgadas. Esta es la forma con la que vamos a conocer el tamaño exacto de la pantalla. El tipo de recubrimiento exterior del panel. Tenemos dos tipos. Brillante o Glossy. Y mate. El brillante suele ser el más común. Y el mate solemos encontrarlo, por lo general, en los monitores. En los monitores de computadoras. Pero en las netbooks también podemos encontrar mate y brillante. La diferencia, básicamente es lo mismo. Simplemente el mate es mejor para lugares donde hay mucho reflejo de luz. Pero si ponen cualquiera de los dos, les va a andar igual. Eso no hay problema. Es más que nada una preferencia. El grosor de la pantalla. Tenemos entonces dos opciones. Las comunes, no slim. O slim. Las slim se usan mucho en las ultrabooks. Y en algunas netbooks. Ahora con las notebook modernas se está usando mucho este tipo de pantallas. Bueno, ¿cómo diferenciarlo? Bueno, eso es muy fácil. Básicamente el grosor. Pero si no, también tenemos que las slim tienen unas pestañas que se usan para poner los tornillos. Otra diferencia es el gran tamaño de la placa TECOM y que está dentro del área de lo que sería la pantalla. En cambio, las pantallas slim tienen una placa TECOM más fina y sobresale del área de la pantalla. Tipo de conector. Importante conocer el tipo de conector porque a veces dos pantallas de igual tamaño pueden tener diferente conector. Acá tenemos un display CFL con un conector de 30 pines. Esto ya está en desuso. Pero sin embargo, todavía se encuentran pantallas de este tipo. Acá tenemos un display LED con un conector de 40 pines. Muy común hoy en día. Acá tenemos un display LED pero slim. También con un conector de 40 pines. Acá un LED slim pero con un conector de 30 pines. ¿Cómo sabemos las diferencias? Bueno, a veces está expresado en la placa la cantidad de pines y si no vamos a tener que contarlos. También podemos darnos cuenta con el ancho del conector pero ahí ya hay que tener experiencia habiendo visto muchos conectores. Ubicación del conector. Esto es muy importante porque a veces pantallas iguales pueden tener el conector en un lado diferente. Y después si la compramos nos vamos a encontrar con la sorpresa de que el cable flex no llega al conector y ahí tenemos un problema. Acá tenemos una pantalla con el conector en el lado izquierdo. Y acá otra pantalla con el conector en el lado derecho. Si por alguna razón no conseguimos la pantalla con el conector en el lado que necesitamos podemos usar la otra opción con el conector del otro lado. Y tenemos una solución para eso. Un extensor. Es un cable que nos permite extender la conexión por si el cable flex no nos llega. Esto lo usamos en caso de emergencia. La resolución soportada. Para conocer la resolución soportada vamos a tener que mirar de nuevo la etiqueta. Vemos el modelo. Lo escribimos en el buscador. Y buscamos alguna página que nos muestre la información de esa pantalla. Yo suelo fijarme siempre en Laptop Screen. Y acá tenemos dos resultados. Uno es una pantalla mate y la otra una brillante. Acá podemos ver la información completa de la pantalla. Por ejemplo nos dicen que es de 14 pulgadas. Y ahí la resolución 1920x1080. Nos dice que es mate y el conector es de 30 pines. Eso es básicamente lo que les estaba contando. La etiqueta, revisar la etiqueta solamente hace falta para conocer el tamaño. Y la resolución, todo lo demás observando como les comenté. La resolución por lo general suele ser siempre, o sea, las pantallas que podemos conseguir, si buscamos una de 14, suelen ser siempre la misma resolución. Pero, eso es por lo general, pero a veces no. Así que les aconsejo revisar la resolución por las dudas. Bueno, ¿y qué hacer al lado de reemplazo? Unos pequeños consejos. Prestar atención, si tienen que pasar un precio, si la notebook tiene o no tiene un cristal táctil. Porque ahí ya es otro tema, y a veces los cristales vienen pegados y cuesta bastante despegarlos, por lo que tendríamos que pasar un mayor precio para la reparación. Y si el táctil está partido, bueno, puede ser que esté aparte de la pantalla y haya que cambiarlo aparte. La ubicación de los cables. Esto que parece una pavada, a veces les puede complicar a la hora de volver a armar todo. Yo les aconsejo que saquen fotos en la zona de las bisagras y por donde pasan los cables. Porque después, a la hora de armar, los cables no quedan bien. Especialmente por la zona de las bisagras. La fijación del conector, del cable flex. Si lo despegan con aire caliente, pueden reutilizar la misma cinta. Pero igual, aún así, después tendrían que reforzarlo con más cinta. Asegúrense de que quede bien conectado. Por supuesto, conéctenlo con la computadora, con la notebook desenchufada y sin batería. Eso está de más decir, siempre. Asegúrense que quede bien y que cuando se cierre la tapa, el cable no se tense y se desconecte el conector. Bueno, y para el cerrado y armado final, guarda cuando cierran, cuando vuelven a poner el marco de la tapa. Y cuando apretan para cerrar, guarda de no partir el display. Bueno, eso es todo. Esos son los consejos a la hora de cambiar la pantalla de una portátil. Gracias. 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 Gracias.